¡Cierra la puta boca! Va, en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería hacer era... alquilar dos Harley y atravesar el país. ¡Ah, tío! Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana, llevando una. ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien. ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío, dame detalles, descríbelo. ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad. No, no, Ellie, Ellie. No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas, sientes ese motor. No hay nada igual. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños. Vale. Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo. Sí. Lo peor de todo... va a ser decírselo a Sam. Bueno. Podríamos decir que esos dos se han hecho amigos. ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy. Ya veo. ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No. ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago. Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien. Sobre todo tú. ¿Todo bien? Todo está bien. Vale. ¿Por qué? Bueno. Que descanses. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son asquerosos. Estar sola. Me da miedo acabar sola. ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera. ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? ¿Qué es lo que pasa realmente? Me da miedo que me pase eso. Vale. Ahora, en equipo, vamos a colaborar y después... Puede que parezcan personas, pero... Ya no están ahí dentro. Henry dice que... Se han ido. Que están con sus familias. Como en el cielo. ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos. Bueno. Me gustaría creerlo. Pero no lo haces. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. ¡Oh! Con esta charla... Casi me olvido. Ten. Si no sabe que lo tienes, no te lo podrá quitar. Vale. Ya es hora. Te veo mañana. Me lo esperaba. Me lo esperaba. ¡Ostras! Huele bien. Buenos días. ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo. Vaya. Si quieres que venga, vete y dile que mueva el culo. Vale. ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡Mierda, se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡Mala mierda! ¡Aaah! ¡Dios, joder! ¡Melly! ¡Melly! ¿Estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sam! ¡Henry! ¡Melly, quédate aquí! ¡Henry! ¡Henry, qué has hecho! Voy a quitarte el arma, ¿vale? ¡Uf! ¡Vale, vale! ¡Calma! ¡Es culpa tuya! ¡No es culpa de nadie, Henry! ¡Es todo culpa tuya! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Wow! ¡No! ¡Condado de Jackson! Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros. ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí. ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se acabó el camino. Seguiremos por el río. Nos llevará a casa de Tommy. Venga. No bajaré ya por aquí. ¡No! No. ¿Qué ha pasado entre vosotros? ¿A qué te refieres? Tommy y tú... No estáis juntos, así que obviamente ha pasado algo. Tuvimos una pequeña discrepancia nada más. Ya empezamos. ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo de un modo y yo de otro distinto. ¿Y por eso se unió a los Luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero como siempre, Tommy acabó dejando. ¿Cuándo fue la última vez que os guste? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron... No quiero volver a ver nunca tu puta cara. Dios. ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto lo descubriremos. Bueno. Como sin su ayuda, llegaremos hasta allí. Pues pensaba que había aquí. ¿Qué puta? Pero no. Es por acá. Vamos, Eli. Tú puedes. Eso de ahí es la central hidroeléctrica. ¿Hidro qué? Eso, pues... Usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad. ¿Cómo haces? Oye, sé lo que es, pero no sé cómo lo hace. Vale. ¿Cómo vamos a pasar? No hago la idea. Llevamos medio camino. Si levantamos la otra, podremos pasar. Vale, ahora voy a intentar llegar al otro lado sin matarme. A ver si por aquí hay unas escaleras. Porque es que saltar ahí es suicidarse, básicamente. Me vas a pedir a hacer... Es lo imposible Si no puede saber La construcción de los dos Joel 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 Puto anormal de mierda ¿Te crees tú que esa vida vas a perderla de verdad? Última cinta, eh La lleva clara Llevamos medio camino Si levantamos la otra podremos pasar No, no Solamente hay cinco Yo pensaba que había más Ya no me hace tanta ilu Es que está aquí ¿Vale? Bien Joel ¿Te has visto? ¿No? ¿Puedo? ¿Prob欸? ¿Puedo? 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 Esa boca También te digo que qué poco arrastra esto o qué fuerza sobrehumana tengo Cuidado al cruzar esa cosa Claro Trabajo en equipo ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hay por aquí? ¡Sí! 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 ¿Deberíamos entrar? Vaya, no hay forma de rodearla, tendremos que atravesar la planta Peche, es que hay que echar gumias para... ¡Oh! Me encontré munición y ahora la pistola ¡Ja, ja! ¡Oh! Pues... ¡El diablo! ¡Pyum, pyum! ¡Pyum, pyum! ¡Uy! ¡Pyum, pyum! ¡Pyum, pyum, pyum! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eli! ¿Tienes alguna idea? Porque... No me dejas saltar ¡Ah! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Qué cojo yo? ¡A ver, Joel! ¡Has dicho! ¡Hay que atravesarla! Vale, muy bien ¿Por dónde? ¡Uff! Ehm... Eli, ¿y si me das ayuda? Porfa... Eli, por favor... Tú que me das pistas cada 2x3 Vale ¡Anda! Hola Eli, haz lo que dice la dama Vale Decidme que os habéis perdido No sabíamos que había gente aquí Solo intentamos abrirnos paso ¿Paso a dónde? Son de fiar ¿Conoces a esta gente? A él sí Es mi puto hermano Tommy Mierda ¿Cómo te va hermanito? Joder Pues no, no estaba muerto Sí Dija que te vea Estás hecho un magisterio Oye, ya llegarás tú Esta es María Trátala bien, ella... Dirige el cotarro aquí María Gracias por no volarme la cabeza Sería embarazoso Si tenemos en cuenta que eres mi cuñado Vaya Al final a todos nos acaban liando Eli, ¿no? Sí ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia Mejor porque no vamos dentro Sí ¿Tienes hambre? Mucha Falsa alarma Son amigos Hemos sufrido asaltos Hay muchos bandidos en esta zona No he estado tranquilo estos días ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontraría en Jackson Intento devolver la vida a esta central Conseguimos que funcionara Pero una de las turbinas cascó Tenemos electricidad, Joey Te heridos Pero volveremos a hacerla funcionar Ni hablar ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos Eh, Tommy, échame una mano con esto Ahora vuelvo ¿Puedo? Sí, claro Le gusta que le toquen las orejas ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí ¿Cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona Me estuvo enseñando Si quieres, luego podemos salir a dar un paseo Sería genial Ya está Gracias, Tommy Todo bien Continuemos con la visita Er ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven Estaremos bien, venga Ve a casa con tu familia Un par de horas más Aguantaré Vale Tómatelo con calma Joder, pongo Gente como tú, quiero en mi país María Adelante Estamos en la sala de control Steve va a reiniciarla ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él Es mi turno, diré yo Te acompaño Ve con María Coma un poco ¿Joé? Vamos, Ellie Dejémosles un rato Voy a enviar a Tommy Espera Será la sexta vez que intentan volver a conectar las turbinas Solo llevamos una semana, pero parece una eternidad Tengo algo para ti El año pasado regresé a Texas, a casa La mayoría de nuestras cosas ya no las daban La mayoría Una foto de la hija Ten Está un poco descolorida, pero se ve bien Lo sabe ya Estoy bien ¿Seguro? Es que... He dicho que estoy bien Bueno Yo te la guardaré Tommy, yo... Tengo que hablar contigo En privado Sí, vale Voy a echar un vistazo a mis chicos Venga No sé qué habrás oído, pero deberías ver la ciudad Ya tenemos más de veinte familias Fueron María y su padre Montaron este lugar para sobrevivir Hay cultivos y ganado ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan en turnos Incluso hay una verja eléctrica Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo Las cosas podrían ser distintas Hablas como Marlen Esos dos genios devolverán la vida a la cefra Esta vez puede que lo tengamos ¿No nos crees? Dicho eso Apuesto un millón de pavos a que funcione Claro, que sea Está casi Solo les queda terminar de colocar el protector Se presenta A la izquierda Cuidado Vale, aquí está abierta Espacio Está un poco sedado, pero bueno, puede valer Vale, eso es Está aquí todo ¿Podemos empezar? Dame... Un... Segundo Vamos a empezar Listo Adelante, dale Allá vamos ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo chicos! ¡Y alguien a mi se amaría y le dé la buena noticia! ¡Buen trabajo chicos! ¿Lo has visto? Bastante impresionante Parece que has perdido dos millones Muy bien Hablemos Tenéis aquí un montón de gente Son buena gente Este lugar les da una segunda oportunidad Nos la da a todos ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito Tendrá que ver algo con esa niña Todo tiene que ver con esa chiquilla ¿Eh? Venga, suéltalo Es inmune ¿Inmune a qué? Verás, lo sé La he visto tragar esporas Como para tumbar a una decena de hombres Y nada Yo tampoco lo hubiese creído Te lo puedo demostrar Muy bien Te creo ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas Tal y como veo a tus chicos Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta Llevo años sin ver a un luciérnagas Pero sabes dónde están No te estoy pidiendo mucho Solo quiero un equipo sencillo Lo suficiente para poder irme ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy Es por la maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de algo precisamente sencillo Joder, tío Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan También tienen familia Tommy, lo necesito ¿Quieres un poco de equipo? Claro Pero no voy a quitarte a esa chica de encima Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años ¡Sobreviste gracias a mí! No lo merecía Te traigo la cura para la humanidad ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston Si me vuelves a poner una mano encima Lo lamentarás ¿Qué demonios es eso? Nos atacan ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí Estaba haciéndolo todo el rato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!